No, 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 no está allá, ¿eh? Con un gran amor Y quien entiende algo Los de Marte se han quedado Con la idea de que no tenemos lógica Y quien entiende algo Los de Marte se han quedado Con la idea de que no tenemos lógica Somos pura contradicción Nos quejamos de vicio Y no queremos dormir Pura contradicción Pedimos ser inmortales Y morimos los domingos por la tarde Y somos pura contradicción No tenemos un duro Y lo gastamos en fumar Pura contradicción Renegamos de nuestras raíces Pero ahí están Y todo lo que nos dieron Que no nos hemos enterado Oh, 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 oh Primero decimos que sí, luego enseguida no, pura contradicción Vivimos bien aquí, pero también nos gustaría volver, volver, volver